Y aquí está, el que le gusta a tu novia, Francher, B.S.P.L. Desde que entraste en mi vida, ya me siento perdido por ti, y no sé si podría vivir, si algún día te me vas, Francher, B.S.P.L. No sé si será mentira, pero tus ojos dicen que sí, las esperanzas me hacen reír, y en mi futuro está, y ahora podría regalarme mi canción, que a tus oídos trae el eco en mi soñar, acompáñame, a darle vida y esta ilusión, acompáñame, acompáñame, a donde la envidia no pueda venir por mí, quiero que me des, todos tus besos, tus caricias, la quiero en mí, que después de ti, va nunca volveré a fijarme en otra mujer, Y no, y no lo haría por la Santa Cruz, y por mi madre que en el cielo está Y no, y no lo haría por la Santa Cruz, y por mi madre que en el cielo está Dotores, Armando y Eduardo Arredoso, calentos de siempre Son razones del destino, que ahora me han perdido, y ahora me han perdido, y ahora me han perdido, No me encuentro tan cerca de ti, que tus caminos lleguen hacia mí, no lo puedes negar Solo eres mi delirio, dime que tengo que hacer para ganar, dime con quien me toca la lucha, tu encanto juvenil Y ahora podría amarme con mi canción, y estos versos dispararle a mi rival, acompáñame, apartar todas las espinas para seguir Acompáñame, porque la soledad podría hacerme llorar, déjame tener, aunque sea un poquito de fe, déjame decir De que tú también, de que tú también, estás ilusionada y que me quieres a mí Y no, y no lo haría por la Santa Cruz, y por mi madre que en el cielo está Acompáñame 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 Gracias por ver el video